El presidente de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, Guillermo García Alcocer, dijo que no tienen conflictos de interés. Luego, las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en entrevista con Ciro Gómez Leiva para Radio Formiula, García Alcocer, Iricoque esperará a ver qué pruebas presenta el presidente el próximo lunes, de modista a responsable de transgénicos. Otro escándalo en el Conacyt Política AML o acusa a presidente de la CRE de conflicto de interés, llevo toda mi vida en el sector público y he presentado mis declaraciones, explicó García Alcocer. Explicó que lo único que yo dijo sobre los candidatos a la CRE fue que veía muchos técnicos en hidrocarburos y notaba la falta de técnicos en temas eléctricos. No es mi papel calificarlos, eso lo hará el Senado, Genaro Villamil llega al sistema de radiodifusión sin título universitario García. Alcocer indicó que como funcionario público que vive prácticamente al día, no tiene nada que ocultar. Este viernes durante su conferencia matutina, AML o acusó al presidente de la CRE de conflicto de interés y aseguró que presentará este lunes pruebas contra García Alcocer.